Tenemos con nosotros a la mejor pastelera de Córdoba, Cris de Pastelería Cuore. Todo lo que traemos a Pato a mañana es lo mejor. García Crisane, Nati Medina, Mónica López. ¿Y ahora quién? Cristina Colasso, se puso lindo el viernes. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Patito? Excelente, amiga. Estoy muy entusiasmado con lo que vas a hacer hoy. De las 10 de la mañana que estamos haciendo así agua en la boca. No es que te traje un café, sino que vamos a hacer tiramisú. Algo súper fácil. No necesitamos horno. Bien. Pulgar así para arriba. ¿Qué más? Es sin huevo. Es un cheesecake. Vamos a hacer un tiramisú frío, sin cocción. O sea que no necesitamos horno, nada. Así que es súper fácil para que lo haga vos, Patito. ¿Qué necesitamos? Queso mascarpone. Si lo conseguís queso mascarpone, queso crema. Y queso mascarpone, ponlo un poquito más fuerte. Perfecto. Crema de leche, azúcar impalpable, café. Vamos a preparar café. Endulzamos para mojar las vainillitas. Vainilla. Acá tenemos cacao amargo, gelatina sin sabor, limón y chocolate para decorarlo. Muy bien. Bueno, rico, bonito y barato el bloque de Cris. ¿Puedo? Ay, por favor. Yo sé que son tentas. Para que vayan mientras yo muestro acá qué voy a ir haciendo. Acá tenemos, es súper fácil, la misma proporción de queso que de crema. Entonces tenemos 200 de crema de leche. Le vamos a agregar 20 gramos de azúcar impalpable. ¿Cómo calculamos con la cuchara? Son dos cucharaditas. En 200 te va a dar, entonces, 220. Muy bien. Dos, dos y dos, para que se acuerde. Así me gusta. Mezclamos. Discúlpame, ¿esa crema está batida o es directamente sacada del pote? Es sacada del pote porque tiene un tenor graso bastante alto, entonces es consistente. Muy bien. Mezclamos bien, en forma envolvente. Muy bien. ¿Todo bien, mami? Excelente. ¿Qué vas a ver esta tarde? Voy a ver pastelleando. Ah, muy bien. A las 5 de la tarde. Muy bien. Pastelleando por Canal 6 a las 5 de la tarde. Mirá. Cocina hoy en pastelleando. Hoy día va a estar Ramiro con unas chicas, unas emprendedoras de la falda, van a hacer unas cookies, así que estén muy atentos, van a estar, vamos a conocer a las chicas de la falda que vienen a mostrarnos, unas chicas de cortantes, de cool cortantes, y la otra pastelera va a mostrar cómo se decoran las cookies. Bueno, ¿a dónde va la gente si quiere aprender a consultar? Para aprender Urquiza 2139, Alta Córdoba, en Pastelleando. Mirá, acá incorporamos el queso crema. Excelente. Bate que bate, ahí revolviendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lavamos bien el limón, le vamos a poner ralladura de limón. Ah, mirá, no tenía ese detalle que le lleva el limón. Sí. Ah, cojera. Yo al tiramisu lo único que hago es comerlo. Voy a poner un poquito. Yo le doy como el cheesecake, el cheesecake también me gusta ponerle un poquito. ¿Me gustó? Me gustó. Va a realzar el cacao, el limón. Ajá. Que le va a dar un gustito, ya vas a ver. Ahora le voy a incorporar. ¿Qué más? La gelatina. Acá tenemos 35 de agua tibia y 7 gramos de gelatina sin sabor. ¿Qué voy a hacer? La vamos a mezclar bien. Eso por ahí sería como lo distinto, lo que uno por ahí no suele comprar frecuentemente, ¿no? Eso, pero bueno. Y bueno, el limón también depende del gusto, ¿viste? Que hay algunos que les gusta el más sabor a café. Yo qué hago acá. Bueno, ahí está. Disolvimos la gelatina. Yo acá en esto le pongo un poquito de cacao también. Y vamos a mezclar. En esto le voy a poner la gelatina que tenemos. Perfecto. Eso le va a dar cuerpo, ¿no es cierto? Exactamente. Me gusta. Entonces acá mezclamos. Lo bueno es que no necesite cocción, nada. Nada. Todo como muy sencillo. Bueno, mientras la señora está cocinando para que comamos el tiramisú, apenas esté hecho, calculo que el 15 o 20 minutos. Sí, mirá. Sí, mirá. Ya está humedeciendo todo. Acá voy a humedecer. Tengo la vainillita. Y vamos a humedecer con café. Ah, directamente así se le tira encima. No, no, si queremos. Bueno, perfecto. Está bien así. Me encanta. Me encanta. Mojadito. Y después la mojamos, ¿me entendés? Después la vamos a mojar así. ¡Qué rico! Ahora, tenemos la preparada. Ajá. Ponemos. Muy bien. Qué rico. ¿Qué hago acá? ¿Qué? ¿Otra capita de vainilla? Ah, no. No, le voy a regalar un poquito de chocolate. Todos expectantes con el tiramisú del día viernes. Todos se lo quieren llevar a casa. ¿Me lo llevo yo? ¿Me lo llevo yo? Sortido, sortido. Sí, sí. Bueno, a ver. Acá pusimos una capa de vainillita mojadita con café. La crema, vainilla, café. Le pusimos cacao y chocolate, crema. Y arriba le vamos a volver a tamizar cacao. Ah, bien exagerado el tema acá. ¿Eso cuánto eran? Repetime los condimentos, los gramos. 200 gramos de queso, mascarpone, 200 de crema de leche, 20 gramos de azúcar impalpable. Todo contento. Yo le pongo, eso es a gusto, a mí me gusta sentir un poquito el café con limón, me encanta. Eso es a gusto. Yo le pongo rallada de bro de limón, otros no. Gelatina al sabor 7 gramos en 35 de agua tibia. Y cacao amargo para cubrirlo arriba. Esto lo llevamos a heladera, unos 40 minutos, una horita, que se enfríe bien. Y después le rallamos si queremos un poquito también de chocolate. Y le seguimos metiendo más chocolate. ¡Ay, mi amor! Bien bomba. ¡Perfecto! Pastelería Cuore. Así que los espero hoy día a las 5 de la tarde por aquí, nuestro canal, Canal C, a las 17 horas. Y si no, querés aprender a hacer todas estas cosas, te invitamos pasteleando Urquiza 2139. El único programa de pastelería en Córdoba. Así te lo digo. El Moni no aguanta, así que yo le voy a dar. No te falta el frío. Mostra, mostra eso. Esto no es de utilería, así que por favor, chicos, me lo merezco. Espectacular. Sí.